Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda la información de la etapa número 15 del Tour de Francia, ya la última de la segunda semana de competencia. Nos queda una semanita nada más, que significa etapas, nos quedan seis etapas, la de martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Nos quedan cinco de competencia porque ustedes saben que la etapa del domingo, el final en París, es una etapa de paseo, o sea, nos quedan cinco etapas de competencia en el Tour de Francia, entre ellas tres de alta montaña, una crono y una etapa para sprinter. Así que vamos a hablar de ese tema en el día de hoy, vamos a hablar de la reacción de Nairo Quintana, que como ustedes vieron en el resumen de la etapa de hoy en el Tour de Francia, señoras y señores, eludió caída hoy de Jumbo, que tuvo una etapa para el olvido, desastre de etapa para el Jumbo, con caídas, abandonos, en fin, vamos a contar todos ese tema. ¿Qué dijo Nairo? ¿Qué dijo Rigoberto? ¿Qué dijo Dani Martínez? Vamos a escuchar entonces reacciones y por supuesto todo el análisis, clasificaciones de la etapa 15 del Tour de Francia. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, muy amables a todos por la sintonía, muchas gracias por estar allí pendiente, atentos al canal, dale like, suscríbete a Costa Ciclismo, activa la campanita para que estés siempre con nosotros. Recuerda que en este video puedes entregar tu pronóstico para la etapa número 16 del martes, porque el lunes tendremos descanso, así que aquí puedes entregar tu pronóstico también para esa etapa del día martes. Y, hombre, felicitamos a los dos ganadores de 700 mil pesos. Sí, señor, así es, me vaciaron la bolsa de Costa Ciclismo, Stalin Fontana y María del Pilar, aquí tengo el apellido de la señorita, María del Pilar Picon Deira, se llevaron, acertaron el podio de hoy de Wolfgang Ayer, Jesper Philyssen y Max Pedersen. Sin importar el orden, lo importante es que de los tres se llevaron, ambos se ganaron 350 mil pesos, así que si me están viendo, les pido por favor, como ya les dije en los comentarios, el correo, me envían todos los datos por el correo, www.boxeocallgmail.com, allí en el chat, al vivo, te estoy dando el correo nuevamente, a María del Pilar y a Stalin. Así que, felicidades, señoras y señores. Bueno, Nairo Quintana hoy, el único de nuestros colombianos que llegó en el pelotón principal, el único porque tanto Rigoberto Urán como Daniel Felipe Martínez perdieron tiempo, señoras y señores. Lamentablemente, ya está en un nivel que no aguantan un ritmo tan alto, no aguantan un ritmo tan alto, desafortunadamente para los dos colombianos. Mire, en ese grupo principal solamente llegaron 52 corredores, 52 corredores, porque hubo un corte de 24 segundos, donde llegaron alrededor de unos 15 ciclistas, entre ellos Boquem Molema, Maximilian Schalman, Benjamin Thomas. Y después vino otro corte de 36 segundos, y luego, pues, el grupo de Rigoberto Urán y Dani Martínez, que llegó a 3 minutos 47 segundos. El antioqueño y el hombre de Cundinamarca, porque es Dani Felipe Martínez de Soacha, ¿no? Pertenece a Cundinamarca. Entonces, lamentablemente, pero bueno, así es la vida. Vamos a entregar la reacción hoy de Nairo Quintana. No la tenemos de viva voz, porque es una reacción que ha entregado a la gente de la Arkea, y ha dicho lo siguiente. Nairo Quintana. Ojo, terminamos bien esta segunda semana física y mentalmente. Mucho mejor. Los Pirineos es un buen paso para nosotros. Aguardo que la montaña nos coloque en el sitio que merecemos para definir el podio entre los 5, que los veo parejos, dice Nairo. Ojalá tenga la ocasión de subir a ese podio, señaló el ciclista de la Arkea. Repito. Veo parejo la posición de los 5, definir el podio entre los 5. Nos está metiendo aquí a Tade Pogacar y Jonas Vigar, cuando dice veo parejo para definir el podio entre 5, no entre los 5 primeros, sino entre 5. Se refiere en la clasificación a Bardet, a Geraint Thomas, a Dan Jace, David Gaudu, Nairo Quintana. Ya vamos a repasar esa clasificación. Y ha dicho Nairo, ojalá que tenga la ocasión de subir a ese podio. Tiene la expectativa, se siente bien, tiene las piernas, los Pirineos, desde el martes. Porque es que esto comienza ya desde el martes. El martes no es la etapa brutal, dura de los Pirineos, pero ya es el antesala. Con etapota el miércoles y jueves. Doble etapa, así como la que tuvimos en los Alpes. Allí no va a haber día de descanso. No señor, esto es todo o nada, porque ya no queda nada. Ya después de la etapa de montaña viene el viernes, la etapa semillana, pero puede terminar un sprint, como la de hoy. Y el sábado, que es la crono, ¿verdad? Y es la crono final. Que ahí se va a definir todo, van a defender las posiciones. Donde Nairo, por supuesto, tendrá que, si quiere por lo menos, aspirar a defender, digamos que quede sexto, que esté sexto allí. Ni sube ni baja. Para defender ese sexto lugar, delante del séptimo, que lo tiene allí cerquita, ya voy a revisar la clasificación general. Tiene que sacarle más de minuto y medio. Dependiendo de quien quede, pero para estar seguro, minuto y medio. Bueno, vamos a repasar la clasificación de la etapa en el día de hoy. Para entregarle las posiciones de los otros colombianos y de alguna figura de pronto que haya perdido tiempo. Por ejemplo, mire, ganó Jesper Filiz en tiempo de 4-27-27, segundo Wood Van Ayer y Max Pedersen. Esos tres definieron la etapa. Fue fuerte al final Jesper Filiz, Van Ayer le tocó ir a trabajar, se cayó, se fue en la fuga, lo devolvieron, después se cayó. En fin, le pasó de todo a Wood Van Ayer y sin embargo allí segundo. Disputó hasta un sprint especial, donde sumó el tercer lugar. Es un hombre que es el que se va a llevar la clasificación de la regularidad, no tiene rival. Wood Van Ayer. Tercero, Pedersen, que también trabajó con su equipo el track de Afredo para dejar a Dylan Gronewein y a Khaled Ewan, a Fabio Jacosin. Pero al final, los que disputaron la etapa con él estaban en el lote. Wood Van Ayer y Jesper Filiz en, que aguantó el ritmo del track en la montaña, en ese puerto de tercera que tuvimos a escasos 30 kilómetros de meta. Cuarto, Peter Sagan, que demuestra una vez más que no está en el gran nivel. Le faltan como tres puntos a Peter Sagan para su nivel este año. Quinto, Danny Van Popper del Bora. Sexto, Dylan Gronewein, que luchó con su equipo para llegar. Al final eso se paga. Séptimo, Florian Senegal del Quidestec. Octavo, Luca Mosato. Noveno, Andrea Pascualón. Y décimo, Fred Ray. Este Luca Mosato acaba de ampliar el contrato con el B&B. Asegura varios años más de contrato con el equipo pro continental francés. El once, Florian Bermich del Loto. Doset Pogacar, que siempre llega bien ubicado. Kripto puesto trece, Hugo Hull del canadiense del Israel. Catorce, quince, Hugo Osterder del Arkea, el mejor clasificado del equipo de Nairo Quintana. Después llegó Blasot, Stane Wolf. Voy a seguir bajando aquí una vez para colocarlo. Están The Wall, Jesper Stuyven, Simone Velasco, Philippe Gilbert, David Gaudu, Tom Picot, Jonas Bigger, puesto 23 el líder. Cyril Barté, Alberto Dainese, Román Bardet, Nelson Poules, Damiano Caruso, Luis Mengé, Luis León Sánchez, Sebastián Schoenberg del B&B. Geraint Thomas en el puesto treinta y tres, como diría el quinito. Treinta y tres, llega Nairo Quintana. O'Alan Jace, treinta y cuatro. O'Gorka Izaguirre, treinta y cinco. Llegaron cincuenta y dos ciclistas en ese grupo, señoras y señores. Llegó Magnolte, llegó Thibaut Pinot, llegó Luca Osean del Arkea, que fue el compañero de Nairo junto con Osterder en el lote principal. También Massibue, el Arkea metió cuatro hombres acompañando a Nairo y eso es muy bueno. Errimas llegó en el puesto treinta y siete. Chris Froome también llegó en ese grupo. Mateo Giorgis en la segunda carta del Movistar también llegó allí. Bueno, ¿quiénes perdieron tiempo? Corredores hoy como Boquemole, más que llegó a veinticuatro segundos. Patrick Corra, Mastemilia Schattmann, Alberto Betiol, que ayer disputó la etapa, hoy llegó a veinticuatro segundos. John Izaguirre también. Bueno, y el grupo de Rigoberto Urán y de Dani Martínez. Le voy a contar dónde quedaron. Bueno, Rigoberto fue puesto hoy noventa y cinco en la etapa y Martínez noventa y seis. Llegaron con un grupo a tres cuarenta y siete junto con Michael Woods, Volverge, Hamilton, Michael Stor, Godnip, Andreas Lednesud, Plancaer, Matthew Borgadot, Oliver Legat, Andrea Krohn, Anthony Pérez, Tom Skullin. En fin, porque ya Julio Skullin, bueno, Tom Skullin llegó a cuatro cincuenta y ocho y Julio Skullin llegó a cinco cero 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 cero. Una etapa brava, fíjense ustedes, parece una etapa de altísimas montañas que ya el nivel y la gasolina se está acabando y estamos apenas en la segunda semana. Apenas en la segunda semana. Hubo un grupo que llegó a diecisiete, dieciséis. Otro llegó a veinte, dieciséis. Donde llegaron los sprinters, entre ellos Fabio Yacose. Y el último fue Kale Dewan, que llegó a veinte, treinta y cuatro. Veinte, treinta y cuatro. Yo aquí tenía a Michael Morkot, que sufrió hoy toda la etapa, el danés del equipo del Quidestead, Michael Morkot. Parece que al final llegó, pues no lo tengo aquí reseñado. Bueno, voy a revisar eso para una futura emisión, porque venía sufriendo y perdiendo tiempo. Bueno, una etapa sufrida por las caídas, una etapa rápida, una etapa donde todo el mundo quiere ganar. Todo el mundo quiere ganar. Nadie se quiere perder en una etapa del Tour. No hay descanso, sobre todo, porque teniendo en cuenta que esta era la última etapa de la segunda semana. Ya mañana había descanso, entonces ellos se siguieron un poquito más. Si de pronto esta etapa está ayer sábado, le hubiesen cogido un poquito más suavetón. Pero estuvo hoy domingo, antes del día de descanso. Bueno, la clasificación general. ¿Cuáles son los cinco que dice Nairo que va a pelear el podio con ellos? ¿Que los ve parejos? Hombre, Geraint Thomas, le tiene a Nairo un minuto, estoy aquí mentalmente sacando la cuenta, un minuto y más de 30 segundos, ¿verdad? Si, un minuto y más de 30 segundos le tiene a Nairo, exactamente. Román Bardet, le tiene a Nairo 1.14. 1.14. Adam Yates, 4.06, solo 9 segundos. Nairo, ¿qué es esto? Luis Menye, pero para mí Menyes, yo creo que él sale. Él está ahí por una fuga, pero me parece que no está en el nivel de Quintana, de Yates ni de Román Bardet. Así que yo pienso que a Menyes debemos eliminarlo de ahí de esa lucha. A Gaudú si hay que meterlo, porque Gaudú tiene el mismo tiempo, la misma diferencia de Menyes, a 4.24. Entonces está Gaudú, Quintana, Adam Yates, Román Bardet y Geraint Thomas. Exactamente los cinco que dice Nairo para el podio. Él no metió a Menyes, lo estoy metiendo yo equivocadamente. Entonces Menyes sí hay que dejarlo ahí, porque estoy por la fuga. Porque ya Tom Picos, o Tom Picos, está noveno a 8.49. Nairo le tiene más de cuatro minutos, y es difícil en una crono sacárselo también. Bien, tendría que Nairo morirse en la crono, para que Picos le gane. Picos es especialista, pero recuerde que esas cronos al final del tour no son como la pinta. R.I. más está 9.58. Entonces, ahí se va a definir. Gaudú lo vimos bien en el puerto del sábado, en la etapa del sábado. Pero estos puertos de Pirineo son diferentes, son puertos largos. Muy al estilo de Nairo, muy al estilo de Román Bardet, que sufren en las cuestas explosivas. Muy al estilo de Adam Yates también. Geraint Thomas, pues vamos a esperar a ver qué pasa, si fallo o no. Bueno, ese análisis lo vamos a hacer también en el día de mañana de descanso, que tendremos un contacto con ustedes, por supuesto. Bueno, Once Blasot, Lusenko, Poules. Entonces, aquí salió un hombre de la general en el puesto, porque ascendió, mire, Poules ascendió un puesto. Bojongel, Maduá, Luis León Sánchez ascendió dos, Thibaut Pinó, Patrick Corra, Rafa Marca y Damiano Caruso, que ascendió cuatro casillas. Salieron dos hombres de los, uno de los 15 primeros y salieron, y salió otro de los 20 primeros. Entonces, de los 20 salieron, salieron dos buenos. Seth Koss perdió cuatro lugares, fue uno de los que perdió tiempo hoy, el hombre del Jumbo Visma. De los que bajó. Y Leznar Kanna, bueno, estaba en el puesto 26. ¿Dónde quedó Rigoberto Urán y Daniel Martínez? Rigoberto Urán, puesto 28 a una hora, 0,256. Conservó su puesto, a pesar de que perdió tiempo. Chris Frum se le acercó, ve usted, subió cuatro casillas y está a dos minutos de infracción de Rigoberto Urán. Chris Frum. Y Martínez ganó un puesto, pese a perder tiempo, está en la casilla 41 a 1,1940. 1,1940. Esas son las posiciones, señoras y señores, tras la jornada hoy del Tour de Francia. Mis amigos, estaremos este lunes analizando lo que viene en la etapa de los Pirineos. Recuerden que tienen que estar allí conectados con nosotros, dándole like, comentando los videos para que participes en los sorteos que hacemos aquí de 500 mil pesos mensuales. Y para que entregues tu pronóstico también de la etapa del martes, tendremos 100 mil pesos en la bolsa, porque la de hoy, ya ustedes saben, los comenté, se llevaron los premios. Entonces los vamos a entregar en el transcurso de esta semana. Gracias por la sintonía, muy amables. Dale like al video. Suscríbete. Suscríbete a Costa Ciclismo. Y si no has visto el resumen de hoy del Tour, bueno, te voy a dejar el enlace aquí. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Y de todas maneras, al final, también te dejo el enlace para que lo mire. Mire la publicidad, le das like, te suscribe, activa la campanita si no lo has hecho y, por supuesto, nos colaboras allí, señoras y señores. Un abrazo a todos nuestros miembros de Costa Ciclismo, que siempre se conectan con nosotros y son los suscriptores diferentes, los que apoyan el canal. Aparte de comentar, hombre, nos apoyan en la parte económica. Un abrazo para ellos, muy amables por estar allí suscritos. Gracias por la sintonía. Chao, nos vemos.